Que no es mi novio, es mi esclavo Porque no es mi novio, si fuera mi novio te diría Ey, es mi novio, pero no, es mi esclavo ¿Te ha palpado un glúteo? No me toca, te ha tocado a ti la cola, no a mi Tienes buenas manos, te lo aconsejo Tienes buenas manos Pero que lo has hecho, espero que cuando lo vea no esté corrompido Ahora es otro Ahora es un hombre, ya verás ¿Y antes qué era? Un virgo Ahora sabe lo que es la vida Pero, pero porque Es la última vez que dejo a alguien a tu cargo Ahora sabe ese muchacho lo que es la vida, ya verás Es la última vez que dejo a alguien a tu cargo Me la has dejado una semana Bueno, pero porque no nos hemos visto Pero es que se suponía que tenías que guardarlo O sea, protegerlo Guardarlo lo he guardado Y protegerlo Pues deberías haberte guardado la cola también No, eso díselo a él, que le gusta provocar Porque esa tula debería de haber estado guardada Es imposible guardar semejante tesoro No cabe en ninguna parte, ¿no? Imposible Vaya No hay cofres tan grandes aquí Que le digo te juro Gracias por ver el video.